Hola a todos, yo soy Noel Padrino. Hoy vamos a hacer... Hola a todos, yo soy Noel Padrino. Hoy vamos a hacer un arroba al horno... ¿Quién está ahí? Quietecita. Hoy vamos a hacer un arroba al horno de mi primo, la mafia de Valencia. Ya, los cans, quieta, y el miau, miau, los cans, los fabras. Cariño, ¿tú me quieres? A mí me dejaba en paz y yo soy mamá. Tú sigo en el vídeo. Si es que me habéis dado un gato, mi no está quieto. No está quieto el gato y no me habéis dado la flor que está seca, la flor que está seca. El gato no está quieto, ni tengo el anillo, ni tengo nada. ¿Quién sabe que nada que sea el padrino? Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Zeta. Hola a todos, ¿qué pasó? Ya hemos venido de Barcelona a la casa de la niña. Oiga, la que habéis escuchado en la presentación era la niña y no la madre, ¿eh? Bueno, hemos estado en casa de Elena en Tarragona. María Elena. María Elena en Tarragona. La mujer más guapa que hay en todo Tarragona. Lo que pasa es que Manuel, el marido, es algo celoso y resulta de que no me deja hablar con ella. Me regaló esta cuchara que es para comer la crema catalana. Lo que pasa es que... ¿Qué suena? Me parece a mí que... María Elena, me ha regalado una cuchara. Ah, no, esto no es para la crema. Eso es para poner la cuchara. Ya está, que se me va la olla, se me va la olla. Yo creí que era para que el parque ya es para poner la cuchara cuando se cocina. Gracias. También estuvimos en la casa de Conchi en Valencia. Con ella, su hijo El Shema y su marido Tato. Y nos hizo un arroz al horno muy fácil y muy sencillo, que es el que vamos a hacer hoy. Para empezar, tenemos aquí unas costillas de cerdo, que ya nos han troceado en la carnicería. Y las vamos a echar en agua a cozar, las bañarán en una de las cualquiera. Y las echamos 3 o 4 dientes de ajo y un par de hojas de laurel, un par de hojas de laurel. Vamos a echar la costilla a la olla, las bañamos en agua, que sobra un par de dedos, procurando que la medida, la medida que vayáis a utilizar según los comensales que seáis de arroz, si vais a echar 5 medidas de arroz, habréis de echar al menos 8 o 9 medidas de agua. Por cada medida de arroz, 2 medidas de agua. Pero tendréis que echar 5 o 6 medidas más de agua, puesto que las vamos a tener hirviendo en agua, así tal y como están crudas, con el ajo y el laurel, 1 hora y 10 minutos. Así que no os quedéis cortos en el caldo, en el agua. Pues bien, vamos a lo que nos anexece. Vamos a echar un chorreóncito de aceite de oliva, el que más o menos calculáis, para el arroz. Aquí en la sartén, ya tenemos por este lado nuestras costillas cocidas, que las hemos tenido 1 hora y 10 minutos hirviendo junto con el agua, que las tenemos ahí, que las hemos colado, pero está ahí en el fuego pequeño para que no se nos enfríe. Las costillas han tomado algo de color, porque le hemos hecho algo de colorante al agua. Vamos a echar 3 dientes de ajo, muy bien picaditos, en nuestro aceite. Tenemos por aquí también, 2 patatas medianas, que hemos pelado y hemos cortado, y las tenemos aquí, echadas en agua, hasta la presente. Y por aquí, el regalo de María Elena, ves tú. Yo ya al final he atinado para lo que valía. Una vez hemos sofrito el diente de ajo, y antes que se nos queme, vamos a asar un par de tomatas ralladas, o si no, de este de lata como nosotros mismos, vamos a añadir más o menos la cantidad de un par de tomates rallados. Y las vamos a sofreír también, muy bien sofrito el tomate. Y ahora es para continuar. Mientras esperamos que el tomate se nos sofría algo antes de asar el pimentón, vamos a enchufar el horno. Las dos resistencias encendidas, arriba y abajo. Y las vamos a poner a precalentar a 200 grados. Pero no le pondremos ni el turbo, ni el aire en circulación. Simplemente las dos resistencias encendidas. Y precalentándolo a 200 grados centígrados. Una vez que se nos ha frito el tomate, le vamos a añadir el pimentón. En este caso, a mi cariño, como a mi le gusta mucho, le añadimos poco. Pimentón, al gusto. Le damos una vuelta al pimentón, y antes de que se nos quene, le vamos a añadir las costillas. Añadimos las costillas y añadimos también el arroz. Que lógicamente lo hemos medido en raciones. Cariño, añadimos el arroz y puede ser. Añadimos el arroz y le damos... ¿Tú me quieres? Sí. ¿Mucho? Ya hace mucha calor. ¿Pero me quieres con calor y todo? Sí, calcalaito. Pues vale, vamos a sufrir esto algo. Pues bien, vamos al lío con una noxete. Esto ya hemos sufrido el arroz y... Le vamos a dar una vuelta ahí con las costillas y eso. Lo vamos a asar a la cazuela de barro. Teníamos el horno, habíamos quedado precalentando a 200 grados centígrados. Esparcimos un poco el arroz por la cazuela. Y... A continuación, vamos a echarle el agua. El agua por cada ración, por cada ración de arroz, deberé echar dos de agua. Y al final le vamos a echar otras dos de propina. El caldo está colado, lo he colado yo, cariño. Lo he colado yo, lo he colado yo. Lo he colado yo, puede sacarlo con el calzo. Con el calzo. Eso ahí, digo, igual pasa caldo. El calzo no tiene ya lo que es la ración. Cuidado que te cae más. Por cada ración de arroz, dos de caldo. Y a lo último, dos raciones más de propina de caldo. Pues bien, ya hemos echado el caldo. Vamos a ponerle las morcillas. En este caso son morcillas de cebolla. Así sale con la cuchara. Nosotros no tenemos butifarra, podéis utilizar butifarra negra. Ya digo que en este caso son morcillas de cebolla. También la conchi me parece a mí que era morcilla, ¿no? Sí, pero más pequeña. Más pequeña, sí. Nosotros que tenemos la morcilla más gorda. Morcilla de cebolla, las patatas, un par de patatas, según los que seáis, una patata o dos, cortadas en ruedas finas. Las patatas, tí, dale también que sea un gran cariño, que se cueza con el caldo. Ahora cuando las ponga aquí en todas, le empujo. Todo esto, la morcilla y la patata, que se quede bajo el caldo. No, la vendáis que se quede bañada. Ponemos las patatas y el tomate. Medio tomate para cada uno, ¿no? Sí. Bueno, nosotros como somos cuatro, pondremos dos tomates. Partidos por el horno. Y todo ello, lo pondremos al principio a 200 grados, tal y como hemos precalentado el horno. Cuando empiece a calentarse, digo, cuando empiece a hervir, pues si acaso lo bajaremos a 180 grados. El tomate es como una lanteja. El que quiere la come, el que no, lo deja. Pero en fin, se lo vamos a hacer aquí para que se vaya haciendo el caldo. Pues bien, esto ya estaría. Así que ya lo introducimos dentro de nuestro horno y en cuanto empiece a hervir, lo bajamos a 180 grados. Pues bien, esto lo hemos tenido, nos ha tardado a razón de 34 minutos. También esto va a depender en función del horno que tengáis, de la potencia que tengáis. Puede tardar un poco más, un poco menos. Y este es el arroz que nos hizo Conchita en Valencia. Bueno, una copia, ¿eh? Yo creo que igual no nos ha salido como a ellas. Ahora sí sacamos. Para sacar. Arroz al horno. Sencillo. Muy fácil, como veis. Y ya está. Esto sería todo. Espero que a las cuando lo pruebes, que nos hayamos acercado al punto que le dio Conchita. Pues venga, sería esta otra.